Este es Guillaume District, donde se ponen todas las geishas, está muy bonito aquí, hay mucha gente caminando por todos lados, muy pintoresco este lugar, lleno de restaurantes, de tiendas, esta es una de las callecitas apenas, pero hay una calle principal, ahorita vamos a ir a ella. Más restaurancitos, más cosas por hacer, ver y comer. Y los changarritos, inclusive hay callecitas ahí adentro también, dice que es muy popular este lugar, por eso vinimos aquí, en Kioto. Hay geishas, pero no sé qué dice, porque no me ponen uno en inglés, sería todo más fácil, y las tienditas, callecitas y todo, muy bonito que está aquí. Todo está lleno de linternitas rojas. No sé si es porque es el distrito de las geishas, o buena suerte, o no sé. Esto es el distrito de Gion, en Kioto, en Kioto, como el área más popular. Pero no sé si es lo que es, pero no sé si es lo que es. Awww, debería tenerlo en inglés, eso sería bien, muy bien. Aquí se puede cenar, pasar, ver algún show, dudo que me dejen, voy a tratar de ver un show, y voy a tratar de ver un show, pero no sé si no me van a recordar nada, así que probablemente voy a tener que contarles todo sobre esto, después. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!